Un cordial saludo a todas las agrupaciones de danza folclórica colombiana. Somos Daniela Martínez y Juan David Pareja, ganadores del concurso de Pareja Reina del Folclor Colombiano 2021-2022. Pertenecemos al Grupo de Música y Danza Ciencias de la Universidad Tecnológica Pereira y los invitamos para que participen en la 28ª versión del concurso Pareja Reina del Folclor Colombiano 2022-2023, que se realizará de manera presencial en el municipio de Quinchilla, Rizaralda, el domingo 3 de julio, en el marzo del 38ª encuentro regional del concurso, en el que también pueden participar. Estén pendientes de las redes sociales de la Casa de la Cultura de Quinchilla para que conozcan las precios de las inscripciones y las partes del concurso. ¡Gracias!